Amantes de los 90, Isat anuncia que los peinados, la vestimenta, la forma de hablar, las actitudes, la música, por suerte están por volver y vuelven gracias a un lugar de donde nunca se fueron. Portlandia, una ciudad congelada en el tiempo, o mejor dicho, en los noventas. Portlandia, los martes, por Isat.